¡Hola pequeños! Hoy hablaremos sobre ¿Qué son las planchas de oro? Es posible que ya has escuchado a los adultos de la iglesia hablar sobre las planchas de oro. Pero, ¿cuáles son las planchas de oro? ¿Cómo eran y por qué seguimos hablando de ellas? En 1820, José Smith oró para saber a qué iglesia debía unirse. En respuesta, José fue visitado por Dios y Jesucristo. Dios más tarde llamó a José Smith para ser su profeta en la tierra. Unos años después de que Dios y Jesucristo visitaran a José Smith, un ángel llamado Moroni también se le apareció. Moroni le dijo a José sobre un registro antiguo enterrado en una colina cerca de la casa de José. El registro escrito en planchas de oro contenían los escritos de los profetas que vivieron en las Américas siglos atrás. Las planchas eran similares a otros registros metálicos antiguos que han sido descubiertos por arqueólogos en los últimos años. Cuatro años después de que Moroni le contara a José acerca de las planchas, José las recuperó de la colina y las tradujo por el don y el poder de Dios. Esto es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Varias personas, incluidos miembros de la familia de José y sus amigos, pudieron ver y tocar las planchas de oro. Describieron lo que vieron y sintieron, que las planchas medían 8 pulgadas de largo y aproximadamente 6 o 7 pulgadas de ancho. En total las planchas tenían alrededor de 4 a 6 pulgadas de espesor y eran bastante pesadas. Según las personas que sostuvieron las planchas, pesaban entre 40 y 60 libras, o sea, unos 22 kilos. Las planchas estaban unidas por tres anillos grandes en forma de una letra D. Las hojas individuales eran tan delgadas como papel de pergamino y eran ligeramente flexibles. Una parte de las planchas estaba sellada y junta para que José no pudiera traducir esa parte. Los antiguos profetas tallaban registros en placas similares y en un idioma que llamaron egipcio reformado. Registraron la historia de su pueblo y las enseñanzas que recibieron de Dios. El mayor evento registrado en el libro de Mormón es la visita personal del Señor Jesucristo. Después de su resurrección a los pueblos antiguos de las Américas, estableció su iglesia, curó a los enfermos y enseñó a la gente su evangelio. Alrededor de 300 años después de la visita de Jesucristo a las Américas, un profeta llamado Mormón hizo las planchas de oro y juntó cientos de años de escritos de profetas en sus páginas. Por eso se llama el libro de Mormón. Mormón le dio las planchas a su hijo Moroni. Sí, ese Moroni que los enteró en una colina para protegerlos. Las planchas estuvieron escondidas bajo tierra durante más de mil años, hasta que Moroni se apareció a José Smith y le dijo que la recuperara. En las primeras páginas del título del libro de Mormón, el profeta Mormón escribió que el libro de Mormón fue escrito para mostrar al mundo entero que Jesús es el Cristo, el Dios eterno manifestándose a todas las naciones. Y después de traducir el libro de Mormón, José Smith testificó que el libro de Mormón es el más correcto sobre la tierra y la piedra angular de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al cumplir con sus preceptos que con cualquier otro libro. Una vez que se terminó el trabajo de traducción, Moroni volvió a aparecer a José Smith y retomó las planchas de oro. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de las planchas de oro? Las planchas vinieron a nosotros por el poder de Dios. El escrito de esas planchas es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Múltiples testigos vieron y tocaron las planchas de oro, testificaron hasta el fin de sus vidas que las planchas eran reales. Las planchas son evidencia física que une la traducción del libro de Mormón con los antiguos profetas que lo escribieron. Y al leer el libro de Mormón, podemos acercarnos a Jesucristo y aprender más sobre su evangelio. Hablamos sobre las planchas de oro porque su historia nos muestra cuánto nos ama Dios y cómo quiere que sepamos su verdad. ¡Ahora lo sabes! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.